207-8538, es mi número de celular, con mucho gusto, háblame y ya nos ponemos de acuerdo para hacerte una consulta más completa. Ah bueno, ahorita le voy a tomar el número de celular que tienes ahí. Ajá, así es. Ok. Ah bueno, gracias. Gracias a ti José. Ok, entonces Rebe vamos a continuar contigo, que ya terminaste de ponerle la base de maquillaje. Apliqué un corrector claro, apliqué un corrector claro para las ojeras. Ok. Ya apliqué la base de maquillaje. Ajá. Con una brocha, nada más con la esponjita estoy retirando o quitando el exceso de producto. Ok, ok. Es importante hacerlo con brocha, a mí no me gusta hacerlo con esponja, porque siento que todo el producto se queda en la esponja. Sí, se desperdicia mucho con la esponja. Sí. O con las manos. Ajá, y nunca con las manos de hecho. Ayer me dice Rebeca, ¿con qué te pones el maquillaje y yo? Con las manos, qué vergüenza. Déjenme decirle que cuando uno lo hace con una brocha, como me enseñó ayer Rebeca, casi no se usa nada de maquillaje. Y yo era de que así, en las manos y todo. No, 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 horrible. Ok, vamos con una llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes. Así, a sus órdenes. Ayer, le estoy dando un saludo, yo siento que está regalando. ¿Qué de todos los regalos te interesa? El suéter. ¿El qué, perdón? Suéter. Ah, el suéter, el suéter. Ah, ok, muy bien. Este, ¿cuál es tu nombre? Aurelio Balecó. Aurelio. Aurelio. A ver, Aurelio. Aurelio Balecó. Aurelia. Aurelia Rincón. Ballesteros. Aurelia Ballesteros. Ok. Muy bien. Aurelia, no sé si puedas hablarme por teléfono, ahí está saliendo aquí en el programa, a mi celular, al 207-85-38, para que nos pongamos de acuerdo, a ver en dónde nos vemos para darte el suéter. ¿Qué te parece? Sí, está muy bien. Ok, me marcas por favor, Aurelia. Sí, gracias. Gracias a ti. Bueno, pues acuérdense que el gorrito y, aparte, otra cosa bien importante, nuestra amiga Rebeca nos va a dar para el auditorio, el público del programa de Soy y la Luna, dos cortesía de maquillaje y peinado, que van a ser utilizables todo el mes de diciembre, o sea, que si usted tiene posada, que la fiesta, que la cena, ahorita que vienen tantos compromisos, imagínense qué lujo que vayan maquilladas y peinadas por Rebeca Lenchón. Tenemos dos, nada más dos cortesías que Rebeca nos da. Así es Rebeca, así es Rebeca, es el que le llaman maquillaje social. Sí, maquillaje social. Nos pusimos medio polvo, en medio de la cara. Sí, sí, sí. Así es importante dedicarle el tiempo si nos vamos a maquillar. Claro. Si no, yo los recomiendo mejor no maquillar. No, no hacer nada. Oye, ahorita aplicaste el blush del lado, ¿qué es? Del lado izquierdo. Ajá. Falta del otro lado, ¿verdad? Aquí ya sellé con polvo. Es importante que si vas a maquillarte, muchas personas por no querer andar tan cargadas, solo aplican maquillaje y no aplican polvo. Es importante aplicar polvo, aunque sea uno translúcido, muy poquito, solo para sellar el maquillaje. Si no, vamos a estar sudando y se nos va a estar corriendo el maquillaje. Entonces, si no se quieren maquillar tanto, pueden usar una cremita con color y su polvo o solo su polvo. Pero al momento de aplicar base, es importante sellarla con un polvo. Ok, ok. Aquí le puse, perdón, le apliqué los contornos. Mucha gente confunde el blush o el rubor con el contorno, como en la clase que tuvimos ayer. Ajá, sí, 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 sí. El contorno, si se fijan, va a hacer que el pómulo se vea un poquito más definido. Claro. Eso es lo que hace el corrector en polvo color café. Ok, que es café oscurito. Ese, ajá, ese no es blush, porque a veces lo ponen como si fuera el rubor y queda, se ve mal, porque queda todo el producto oscuro concentrado enfrente. Entonces, tenemos que aplicar la mayor parte del producto pegado al cabello. Y poco a poco irlo difuminando en dirección. Hacia adelante. Ajá, en dirección a la comisura del labio, pero vamos a parar a mitad de ojo. Bien difuminado. No, no queremos que queden marcas o trazos. Claro. Esto es lo que nos va a hacer simular que adelgazamos cuando nos maquillamos. Ok, ahí está como lo apliquen. Ajá. Perfecto. Y de ahí se va difuminando hacia el frente. Sí, aplicamos. Siempre es importante aplicar poco, poco producto, de poquito a más. Claro. Es importante agarrar la brocha y quitar el exceso. Para que luego no se te caiga la cara, ¿no? Sí, sí, sí. Es mejor ir aplicando poco producto a tener que quitarlo, porque nos quedó una marcota. Ya, muy claro. Ok. Ahí está. Y digamos que después de ese paso, el último que seguiría sería la boca. No, aquí sería la nariz. Ah, ok. Para tratar de que se vea más respingada, vamos a aplicar con una brocha un poco más delgada sobre el puente de la nariz. Ya. Ok. No vamos a pasar el lagrimal. Vamos a llegar hacia la punta y vamos a bajar. Recuerden usar poco producto. Oye, Rebeca, ¿y si se ríe tu modelo? Sí. Está súper, eso. Sí, sí, desde que se siente estaba súper seria. Ok. ¿Qué les parece, amigos? Y nos vamos a un corte rapidísimo. Y ahorita que regresemos, ya va a estar terminada la modelo. Y entonces ya nos va a explicar un poquito más de ese final de maquillaje, Rebeca. Regresamos. Centro BioCell, siempre a la vanguardia, ofreciendo ahora a usted un tratamiento innovador para cualquier adicción. Nuestro tratamiento es 100% personalizado. Tenemos un grupo multidisciplinario con una experiencia en cada una de las áreas a tratar, psicológica, energética y médica. Intervenimos en las tres áreas necesarias para tener una alta efectividad mayor al 85% comparado con cualquier otro tratamiento conocido. Un tratamiento 100% natural sin reemplazos de drogas. Y por si fuera poco, solo necesitamos 7 a 14 días. Retoma tu vida y libérate de las adicciones. De Valencia, muebles y accesorios. Te esperamos en Boulevard Ramírez Méndez, 1020, esquina con Morelos, Fraccionamiento Bahía. Contamos con sala de exhibición, gran variedad de comedores, salas. También encontrarás recámaras y accesorios para tu hogar. Mesas de centro, tapetes, jarrones, cuadros, espejos y mucho más. Haz tus apartados para esta Navidad. Muebles de Valencia, confort y estilo a tu vida. Muebles de Valencia, confort y estilo a tu vida. Termina tu preparatoria en un año. El Instituto Latinoamericano es tu mejor opción. 10 años de experiencia nos respalda. Te ofrecemos el mejor ambiente académico. Maestros especializados por materia. Turnos matutino y vespertino. Los sábados contamos con primaria y secundaria abierta. Sistemas en eval y cursos para ingreso a la universidad. Estamos ubicados en calle Séptima, entre Blancarte y Alvarado. Teléfono 178 8325. Instituto Latinoamericano. Educación con calidad humana. Soy tigre. Soy latino. Telefono 1785. No. Estoy querido. Estoy querido. Gracias por ver el video. 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 Patrocinador oficial de su programa Entre el Sol y la Luna. Si tienes ganas de disfrutar mariscos frescos y selectos, la vitamina es el lugar ideal. Visítanos, estamos en Ruiz y Calle Sexta para atenderte con gusto y ofrecerte lo mejor en tostadas especiales. Tosti ceviche, cocteles, aguachiles y una gran variedad de ostras, la vitamina, donde tus males son cosa del pasado. Patrocinador oficial de su programa Entre el Sol y la Luna. Ya estamos de regreso otra vez y vamos a entrar con una llamadita al aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. Ay, me quiero decir, la verdad, hoy es la primera vez que veo este programa, me está gustando. Ay, qué bueno, qué gusto. Sí. ¿En qué le podemos servir? Pues estaba hablando, claro que está la muchacha que está regalando los... El maquillaje, Rebeca, ok. Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Carla. ¿Carla qué? Carla Yesenia. ¿Carla Yesenia? Ortega Cota. Ortega, ok. Este, ¿qué te parece, Carla, si... Lea, que te habla tu teléfono y se ponen de acuerdo. ¿Cuál es tu teléfono? Dale tu número. Es... Carla, ahí te van a dar el teléfono, Carla, de... Sí. De Rebeca. Ok, ¿cuál es tu número, Rebeca? Es... 646-947-1630 y mucho gusto, Carla. 1630. Ajá. Ajá, igualmente. Si en caso no llegara a contestar, porque a veces sucede que estoy maquillando o algo, mándame un mensaje de texto y te voy a devolver la llamada. Sí, no llegara a contestar, pero sí. Ah, claro que sí. Muchas gracias, me gustan mucho nuevas clases. Sí, doy cursos también. Ah, pues me interesa, Rita. De automaquillaje y también para enseñar a maquillar. Ah, sí. Tú me marcas y ya nos ponemos de acuerdo. Ok, muchas gracias. Ok, gracias. Gracias, Carla. Qué bonito es tu programa. Gracias, a la orden. Este, hablando de los cursos, este, bueno, a ver, primero, para no estar re... Lo que pasa es que el tiempo, híjole, se nos va. A ver, primero enséñanos a Elizabeth, que ya terminaste el maquillaje. Este, ya está ahí terminado, ¿verdad? Sí, ya está terminado. Ok. Eh, nada más rapidito. Ajá. Habíamos puesto el contorno oscuro. Aplicamos el rubor. Yo siempre les digo a mis clientas y también en los cursos, sonríe. Donde se nos hace como el gordito, ahí es donde va a ir el rubor. Y es solamente como en toquecitos. Luego lo arrastramos hacia el contorno. No más. A veces agarramos la brocha más gruesa que tenemos en la casa, agarramos el rubor más rojo y parece que nos dieron unas cachetadas antes de salir a la calle. Es cierto. Entonces, sí hay que tratar de agarrar un colorcito que tenga armonía, pero no pasarnos de muy intenso. Sí, sí, sí. El iluminador. Es importante iluminar porque eso va a definir más nuestras facciones. Yo apliqué el iluminador en la punta de la nariz, de mitad hacia la punta de la nariz y en los pómulos sin pasar a la altura más o menos a mitad de ojo. Claro. Nada más. Bien difuminado. Tratar de agarrar un tono siempre, uno o dos tonos más claros. Por ejemplo, el corrector de nuestro tono de piel. El iluminador también, que sea un tono... Para que se note la iluminación. Sí, a veces agarramos el más blanco y parece que traemos las bonitas de pan bimbo ahí. Entonces, siempre hay que equilibrar bien los ojos. Ok. Y por último, es importante fijar nuestro maquillaje con un fijador. Ok. Cierra. Unos tres, cuatro, cinco esprayazos y listo. Esto va a ser... Muy bonito maquillaje. Para que fije más nuestro maquillaje y evitar también esta sudoración. Vamos a tomar una llamada, Rebeca, y ahorita nos hablas de los cursos que das. Muy bien. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A sus órdenes? Ah, me quería decir si puedo participar con lo del gorro que está regalando. Ah, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Maleni López. Maleni... Maleni... Maleni López. Ajá. Ok. Maleni, toma por favor mi teléfono celular para que me hables. Yo te regreso a la llamada, pero háblame tú para ponernos de acuerdo en dónde te lo voy a entregar. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Ok. Ok, gracias Maleni, aquí ya estás anotada del gorro y háblame por favor. Sí, también gracias. Ok, gracias Melani. Oye Rebe, platícanos entonces, ¿cada qué tiempo das cursos? Si estás por dar algún curso de qué tipo de maquillaje para que la gente sepa. De este domingo, el otro, el 27 de noviembre, voy a tener un curso, ok. Es un curso de automaquillaje, pero es profesional. Es de 0 a 10, porque a veces me preguntan, es que la verdad no sé nada de maquillaje. Por mí mejor que no sepa nada de maquillaje, porque les voy a enseñar todo. Desde cómo preparar tu piel, qué brochas utilizar, para qué sirven cada brocha, porque a veces tenemos tres brochas y con eso queremos hacernos todo y no. ¿Y después de esa fecha? Después de esa fecha, lo más probable es que esté haciendo uno como a mitad, más o menos de enero. Pero ahí va a aparecer mi teléfono, ¿verdad? Sí, claro, ahí está tu teléfono. Los tengo personalizados. Como ahorita, la verdad tuve un, gracias a Dios, mucho trabajo. Yo hago los procesos en domingo, entonces tenía como tres meses sin descansar y dije, bueno, diciembre creo que ya me toca un poco descansar. Y los estoy dando entre semana personalizados, son de dos días, cuatro horas e incluye un set de brochas profesionales y el material solo para practicar. Ustedes no tienen que llevar nada más que las pestañas. Perfecto, muy bien. Vamos a tomar otra llamada. Buenas tardes. Hola. Hola, buenos días. A tus órdenes, buenas tardes. Hablo para lo del maquillaje con Rebeca Lenzuela. Ah, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Jessica Sandoval. Jessica Sandoval. Ok, Jessica, te voy a pedir por favor que anotes, por ahí está saliendo el teléfono de Rebeca, anota su número para que te pongas de acuerdo con ella. De todas maneras, ella se va a llevar los nombres de las dos cortesías y ya te pones de acuerdo con ella, es previa identificación y es válido a partir del primero de diciembre durante todo el mes de diciembre, ¿ok? Ah, muchas gracias, saludos. Bueno, saludos, gracias a ti, Jessica. Muy bien. Entonces, vamos a poner aquí maquillaje. Muy bien. Nos quedan siete minutos de programa. Si alguien quiere hablar para consultar las cartas, acuérdense que tenemos dos cortesías de consultas con la psicóloga Gaby Hurtado y tenemos dos cortes de cabello para hombre, dos cortes de cabello para mujer en la estética lisos y rizos y lacios con Carlita, con nuestra querida Carlita para que vayan. Y bueno, pues, llámenos, 175-7808. Y bueno, Rebe, entonces, algún tip ahora en esta temporada que viene siendo otoño-invierno, ¿qué colores están así como que se van a imponer para estas fechas? Colores tanto de sombras como de labiales. Viene mucho en los labiales. Pues, por lo regular, en otoño-invierno es como que o el nude, casi sin color, o el color vino. Y por lo general siempre es como mate, ¿no? Queremos que dure toda la noche, que sea como seco. Pero viene ahorita mucho en tendencia el labial como con destello luminoso. Ah, qué padre, como brillosito. Ajá, de hecho ayer me mostraste tú uno que tenía. Sí, 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 es cierto. Pues, ya vienen, vienen otra vez. Y fíjate que eso lo ocupo como de día, que está así como medio natural. Porque sí soy yo así como que de colores intensos. Y de repente así como que mi hija es la que me dice, mamá, ponte algo un poquito natural. Y yo, bueno, es lo más natural que tengo. Tenemos una llamadita. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿tus órdenes? Ah, quiero el regalito del corte de cabello. ¿Hombre o mujer? Mujer. Ok. Este, ¿cuál es tu nombre? Manuela Maldonado. Manuela Maldonado. Este, te voy a pedir un favor. Dime. Si me puedes más tardecito, o mañana, como tú quieras, marcar a mi celular para que te dé el teléfono de Carla, para que te pongas de acuerdo con ella. ¿Te parece? Ah, me parece muy bien. Muy bien. Gracias, Manuela. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Este, oye, entonces, eso es lo que viene. ¿Y colores de sombras? En las sombras viene mucho el glitter, como que el glitter viene a su máxima expresión, en labios, en ojos. Para mí, una sombra de invierno sería como los dorados. Un glitter dorado, tal vez con unas sombras neutras, que sean cafetitas, colores vainilla, el negro. Para mí, eso es como que una... La próxima vez que vengas al programa, nos vamos a poner de acuerdo. Me gustaría mucho que nos enseñaras aquí cómo hacer el ahumado, el smokey, en los ojos. Eso se ve divino. Y más ahorita que la gente va a andar así como que cosas de noche y todo. Sí, la verdad que también es una sombra que viene mucho como para invierno. Exactamente. ¿Hay una llamada? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ah, adelante. Ah, disculpa, para felicitarte por el programa. Gracias. Me puedo ganar el corte de cabello de mujer. Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? Manuela Rita Vega Villar. ¿Manuela? Sí. Otra Manuela, ok. ¿Manuela qué? Rita Vega. Rita Vega. Manuela, te voy a pedir de favor que más tarde me marques a mi celular para que te dé el teléfono de Carlita y te pongas de acuerdo con ella. Ella está en la zona centro, tiene su estética y te pongas de acuerdo con ella para el corte. Muy bien, Manuela, gracias. Gracias a ti. Bueno, pues ya estamos casi, casi, casi a finalizar el programa. Rebeca, ¿en dónde te pueden localizar tu Facebook, tu teléfono, todos tus contactos? Mi Facebook es Rebeca Lencioni, tengo mi fanpage, es maquillista profesional Rebeca Lencioni. Tengo mi Facebook Rebeca Lencioni, que es el personal, pero ya la verdad ya no es tan personal. Entonces ahí también me pueden escribir. Y mi número de teléfono que es 646-947-1630. Si en caso no llego a contestar por lo mismo que estoy trabajando, pueden mandarme un mensaje de texto o un WhatsApp y yo se los voy a responder. Ok, perfecto. Creo que tenemos una llamadita, la vamos a tomar, vamos a hacer breves ya para finalizar. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, quiero saber que mi esposo está enfermo, no sé si estoy mirando las cartas. Ok, ¿cuál es el nombre de tu esposo? Bernardino Buenas Puevas. Bernardino, vamos a ver. Ok. No me veas así, Mauricito, ya voy a terminar. Mauricio, no me veas así, ya voy a terminar. Ok. Bueno, este, mira, no sé qué padecimiento tenga tu esposo, pero aquí hay dos cosas muy importantes. El tratamiento o el médico que lo está atendiendo, me parece que no es el adecuado, con todo respeto. Aquí tiene que cambiar de tratamiento, tiene que cambiar de médico, pero además algo bien importante. Tiene que atenderse las emociones, la parte emocional de algo que él tiene guardado, algo que a lo mejor no ha externado o no se ha deshecho de un dolor que es el que verdaderamente lo tiene atrapado en una enfermedad. Ajá. Ok. Sí. Pero hay que cambiar de médico, hay que cambiar de tratamiento según su padecimiento y atender las emociones. Ajá. Está bueno. Ok. Gracias. A ti. Bueno, amigos, pues ahora sí, ya terminamos. Rebe, muchísimas gracias. De verdad, es un gusto tenerte aquí. Te admiro muchísimo. De verdad, me encanta tu trabajo. Y nos vamos a poner de acuerdo para que en unas semanitas tenerte otra vez por acá. Este... Tal vez te sentando una piel madura. Ándale. Sí, 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 puede. Algo, algo, algo se nos va a ocurrir. Algo se nos va a ocurrir. Amigos, nos quedamos ahí con algunas cortesías que vamos a utilizar el próximo viernes, si Dios quiere. Y bueno, pues que tengan un excelente fin de semana. Disfrútenlo. Cuídense muchísimo. Y el próximo viernes los espero aquí en su programa Entre Sol y la Luna. Buenas tardes. Entre Sol y la Luna.